Bueno, entonces en la discusión del artículo de hoy, es este artículo, es las repeticiones de trinucleótidos en el receptor de andrógeno humano, una base molecular es de la enfermedad. Ahora, el receptor, la codificación del receptor de andrógenos en el ser humano está localizado en el cromosoma X, en el brazo largo, en la región 11 y 12, como se puede ver acá. Es codificado por estos 8 exores, del 1 hacia el 8, el exón número 1 codifica el dominio aminoterminal, que es este de acá, el exón número 2 y el número 3 codifica los dedos de zinc, de las uniones al ADN, que son estos dos. El dominio bisagra es codificado por el exón número 4, y los dominios 5 a 8 codifican la unión al receptor, o sea, la unión al esteroide, a la testosterona o la dihidro-testosterona en el caso de este receptor. Entonces aquí podemos ver la proteína como tal, codificada por el gen, entonces podemos ver que tiene el dominio aminoterminal, carboxiterminal. Esta porción es bien importante, la regulación de la transcripción que está codificado en el exón número 1, porque acá en esta región es donde pueden suceder las amplificaciones. Luego vamos a hablar de eso, los dedos de zinc, que son los que tienen unión al ADN, la unión bisagra y la unión al receptor, a la testosterona o a la dihidro-testosterona como tal. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de expansión de los trinocliótidos? Bueno, si nos recordamos un poquito de los primeros seminarios, el orden de replicación, transcripción y traducción, durante la replicación, cuando la hebra de ADN se desarrolla y se va copiando, entonces ocurre algo que se llama deslizamiento de las cadenas. Para ilustrar eso se muestra en el ejemplo, en este primer ejemplo, como un, supongamos que este, este pedacito son seis repeticiones, aquí va una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis repeticiones de trinocliótidos de CAG, que codifican a final de cuentas glutamina, más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, normalmente se van, se van copiando los seis, de la cadena de arriba hacia la de abajo, o sea, la cadena de arriba es la cadena, no es cierto? Entonces, cuando se replica esta región y ocurre el desplazamiento de cadenas, queda una región que se tiene que volver a copiar, entonces aquí en esta región se meten nuevamente otros tres, pero queda esta región rezagada, luego al ser liberada la, la hebra se expande, entonces hay una ganancia de un, de un trinucleótido, que al copiarse la cadena y al, al duplicarse la célula, ya pasa al ADN, entonces podemos ver que de una, de una forma inicial donde habían seis, seis tripletes, acá ya hay siete, si hay un triplete nuevo, entonces ese es, ese es el mecanismo de expansión de trinucleótidos que explica cómo se van agregando más trinucleótidos al ADN codificante. La secuencia de repeticiones de trinucleótidos más común encontradas en los seres humanos es la CAA, o sea, citocina, adenina y guanina. El triplete de CAG en el ADN original, luego de la transcripción, codifica un codón en el ARN mensajero, que se traduce al aminoácido glutamina, entonces las, las enfermedades por expansión de CAG, se llaman enfermedades por expansión poliglutamina, que hay de diferentes tipos, en el contexto del receptor de andrógenos en el sistema nervioso central, hay múltiples enfermedades neurodegenerativas. Un ejemplo, no en este receptor, pero sí neurodegenerativa por expansión de trinucleótidos, es la enfermedad de Huntington. Entonces, aquí podemos ver que normalmente en el exón número uno hay 35 repeticiones CAG, pero si hay una expansión, se aumenta en el número de repeticiones CAG, entonces ya se vuelve una forma mutada a la proteína, que esa enfermedad se llama Huntington, que es la que produce como tal la neurodegeneración y todas las, las, todos los síntomas de la enfermedad de Huntington. En el documento describía la evolución del receptor de andrógenos en los primates, y daba una amplia revisión de las repeticiones de trinucleótidos y enfermedades neurodegenerativas, y daba como una hoja, nada más de repeticiones de los trinucleótidos y cáncer de próstata. Entonces, busqué un poquito más de información en otros documentos, y la relación de la expansión de trinucleótidos con cáncer de próstata. Entonces, esta imagen es un pequeño resumen mostrando las enfermedades neurodegenerativas que están asociadas a la expansión de trinucleótidos. Entonces, podemos ver como, por ejemplo, este que está en relación con el receptor de andrógenos, la atrofia muscular espinal pulvar o enfermedad de Kennedy, también llamada. Entonces, el trinucleótido que está... ...en el cromosoma X, en el examen número 1, el número de cromosoma y la localización, y el número normal de repeticiones, ese es bien importante, de 11 a 31. Entonces, podemos ver que mientras más repeticiones hay, se presenta la enfermedad de Kennedy, de igual manera, la corea de Huntington, como les expliqué, CAG, es autosómico dominante en elección número 1. Entonces, el patrón que podemos ver aquí es que mientras más repeticiones de trinucleótidos hay, hay más... ...está asociado con más riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La expansión de trinucleótidos en el receptor de andrógenos y el cáncer de próstata. La variabilidad en el número de repeticiones de trinucleótidos, CAG, en elección número 1 del gen codificante para el receptor de andrógenos, está asociado con enfermedades neurodegenerativas, como lo explicamos en la diapositiva anterior, y con cáncer de próstata. Entonces, nuevamente, nuevamente aquí un esquema del receptor de andrógenos, donde podemos ver, aquí sí ya un poquito más especificado, que en la región N terminal, en elección número 1, podemos ver las regiones de repetición de trinucleótidos CAG, que normalmente, como ya vimos, son de 11 a 36, por eso es que está ahí, porque este puede variar. Puede variar. Entonces, ya vemos que cuando las repeticiones son mayor de 36, o en algunos estudios reportan que hay un punto de corte de 22, menos para el cáncer de próstata, la actividad transcripcional está disminuida. Por lo contrario, cuando hay un número menor de tripletes de CAG, la actividad transcripcional está aumentada. Entonces, el número de repeticiones es inversamente proporcional a la actividad transcripcional del receptor. Entonces, los investigadores se comenzaron a dar cuenta que las personas que tenían enfermedad de Kennedy tenían repeticiones mayores de 40, junto con una disminución de la virilización, atrofia testicular, disminución de la producción de esperma. Entonces, de igual manera, se dieron cuenta que las repeticiones más cortas se asociaban a enfermedad prostática, hipertrofia prostática, adenocarcinoma prostático, mejores parámetros seminales y una densidad mineral ósea aumentada. Entonces, derivado de esto, en modelos animales, el uso de andrógenos es esencial para inducir el cáncer de próstata. Y en los hombres y en los perros castrados antes de la pubertad no desarrollan cáncer de próstata. Entonces, todavía no está claro cómo los andrógenos están involucrados en la cirugía del cáncer de próstata. Si son capaces de estimular el crecimiento de un proceso maligno ya existente, o pueden provocar el proceso maligno como tal. Pero de eso todavía no hay evidencia para decir que sí puede desencadenar el proceso canceroso o per se. Es probable que la génesis del cáncer de próstata no sea inducida por el andrógeno mortal, pero la estimulación por parte de estos, de esas repeticiones, sea gemas cortas, pueden contribuir al desarrollo más rápido de las células malignas. Un estudio experimental mostró que las células epiteliales prostáticas que las células epiteliales prostáticas existe una relación inversa entre la transactividad del receptor de andrógeno y la longitud de poliglutamina. Entonces, si se recuerdan de las diapositivas anteriores del receptor de andrógeno, donde en elección número uno había aproximadamente 11 a 20 repeticiones de CAG normal, mientras más corto se hacía de ese número en promedio, más riesgo de cáncer. Entonces, secundario a... secundario a esto, en la revista, en esa revista publicada en el 2015, se evaluaron diferentes meta-análisis de estudios de casos y controles de varios autores, como por ejemplo el tercero, Sun Li, 47 estudios, en los que dio 13,346 casos con 15,000 controles. Entonces, él observó que mientras menos repeticiones de CAG tenía, presentaban más riesgo de desarrollar cáncer de próstata, con un OR de 1.21. De igual manera, St. John C. Tal, con 19 estudios, 4,200 casos y 5,000 controles, observó una modestia asociación entre las repeticiones más cortas y el cáncer de próstata. Gu et al, con 27 estudios, con todos, este fue el que más investigó, entonces comparó distintos puntos de corte, 20, 22 y 23. Entonces, se pudo dar que los polimorfismos que tenían mayor de 20 repeticiones, tenían cierto efecto protector para no desarrollar cáncer de próstata. Secundario a esto, un poquito más, un poquito más nuevo, Kevin Nelson y tal, aquí no agregué la bibliografía, pero es un estudio del 2017, publicado en la American Journal of Epidemiology, recopiló diferentes, diferentes tipos de estudios realizados en Estados Unidos, en donde ya, ya tenían los, un grupo étnico, entonces ahí veía, ya sabían que el punto de corte era 22, comenzaron a ver que sí, evidentemente, cuando las repeticiones, por ejemplo, en Irving y tal, cuando las repeticiones, en los afroamericanos, eran menor de 22, en un OR, un 1.25, tenían mucho más riesgo de presentar cáncer de próstata, de igual manera, con esos números de sujetos, en los blancos no hispanos, 1.25, un punto de corte de 22, entonces, de todos estos estudios, podemos concluir que el hecho de tener repeticiones menor de 22, como punto de corte, nos predispone a tener mayor riesgo de cáncer de próstata, de igual manera, hay bastantes estudios, aunque no está, como tal, en una guía clínica, que el tener menos de 22, repeticiones, está asociado con hipertrofia prostática, con la agresividad del cáncer de próstata, con la resistencia, con la castración resistencia que presentan algunos cánceres. No sé si tienen alguna duda. ¿Y qué te deja esto? O sea, digamos, toda esta repetición de genes y alteración genética, o sea, digamos, ¿cómo la traducirías a la hora de la clínica? Por ejemplo, tú mencionaste mucho el cáncer de próstata, o sea, ¿qué te deja esta parte en la clínica? ¿Cómo lo vas a tomar en cuenta? Podría, podría ser que, no desconozco si lo hacen acá en Guatemala, pero podría ser que si tenemos un paciente de 50 años que vemos, que hacemos una biopsia prostática, podemos ver de ese tejido, ver cuántas repeticiones de CAG tiene el receptor de andrógeno para predecir si el paciente tuviese recibido, tuviese la probabilidad de presentar resistencia a la castración, por ejemplo, entonces podríamos decirle, mire, usted es más, es elegible para realizar una prostectomía radical que para realizar tratamiento con deprivación androgénica, porque sabemos que está asociado con una resistencia a la castración, podría ser un ejemplo. Sí, correcto, o sea, probablemente lo más importante de aquí es que el conocer esta alteración de mutaciones genéticas en pacientes con neplastias dependientes de hormonas, probablemente lo que nos va a traducir es la respuesta normal al tratamiento de primera elección, como tú decís, pueden ser hormonoresistentes o hormonas sensibles, ¿verdad? Creo que finalmente eso es lo más importante de todo este tema. ¿Y realmente te acordás, Luis, cuántos genes tenemos? Aproximadamente 20 mil, no creo que por 20 mil o 22 mil más. Como 24 mil. 24 mil. ¿Y cuántas bases nitrogenadas habrán? Como mil millones, si no recuerdo exactamente el dato. 3 mil millones, fíjate. ¿Y de esas, cuál es el porcentaje de genes que codifican? Es decir, de esos 24 mil genes, ¿cuántos representan de esos 3 mil 600? ¿Cuántos codifican proteínas? Sí. Aproximadamente un 5% son los que codifican proteínas. Sí. Realmente todo ese, lo que antes se decía el ADN basura, realmente es una, no es que sea basura, que no sirva para nada, sino que realmente no conocemos no se conoce. La función, ¿verdad? Sí, con esta expansión de trinucleótidos, este ejemplo es de la expansión de trinucleótidos en exones, o sea, en material genético que sí codifica una proteína. Pero recordemos que también hay, lo más común es que hay expansiones de trinucleótidos en los intrones no codificantes, pero, si recordamos y también nos vamos un poquito a los seminarios anteriores, lo del ARN, ¿cómo se llama? Los ARN pequeños nucleares que son, ¿cómo se llama? Que son, pueden modificar la expresión de proteínas, también puede tener la expansión de trinucleótidos y tener ahí otro, pues, como que más alteraciones. Sí, era lo que decía la doctora Arranza también que ahora ya no era el micro ARN sino que era el macro ARN. Ajá. O sea, que pues, hay secuencias de genes en las proteínas, en el nucleosoma, en el ARN micro, macro, en el propio ADN que no se sabe ni que para qué sirven todavía, ¿verdad? O sea, que esa, lo del genoma humano sigue siendo como un espejismo, porque tal vez se conoce toda la secuencia pero no se conoce para qué funciona. Y esas secuencias así como al azar que secretan o que hace, por ejemplo, los telómeros son miles de miles de miles de secuencias que con cada replicación se acorta, ¿verdad? Y esas son secuencias palindrómicas porque se ven de derecha, izquierda y izquierda y derecha y esa es la, como esa secu, esa es la forma del código de agarrar muchas, muchas variantes, ¿verdad? Repetir y repetir y repetir. Pero ese artículo en la secuencia básica es bien bonito. No sé si tuvieran algún otro comentario, pues. No, como siempre le agradecemos mucho, doctora Carla. No estamos quitando su tiempo, pero gracias. No, doctora, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo espero seguirme conectando todos los lunes para poder seguir aprendiendo gracias a ustedes. Gracias. Quédense un ratito porque tenemos que ver cómo vamos a organizarnos mañana. Gracias, doctora. Feliz noche, chicos, que descansen. Gracias, doctora. hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctora. ¿Cómo les fue la consulta, mucha? Menos gente porque las vigilancias solo hicimos recetas. revisaban los expedientes pero en general recetas y solo si había alguna alteración subido el antígeno prostático o algo así o algún ataque pendiente de ver si le daba mosita más rápido si no en tres meses. por lo menos esta semana tenemos seminario, creo, ¿verdad? Seminario, si no, el mío, mañana y el pasado. Yo creo que mejor lo haremos en la noche, ya, Luis, para estar el menor tiempo posible en el hospital porque va a ser que ustedes lleven amigos del hospital a la autonomía o que nos lleven de la autonomía al hospital. Entonces, podríamos conectarnos como más temprano como a las seis, ¿cómo les parece? Yo tengo una pregunta, entonces mi seminario también sería en la noche. Creo que sí, que ahorita me he quedado. La otra pregunta es, ¿cómo dices si lo de la clínica de Neumont se va a hacer mañana en la noche o ya no sería? Pues, vale, no sé, que mejor le van a reprogramar porque como veo, imagino, no han de no han de tener o haber explorado mucho la posibilidad de en línea. Sí, pues, ok. Pero, ¿y a la doctora Marisol ya nos lo platicó? Ya no lo logré, doctor, hoy fue un día muy pesado. Bueno. pero si quieren la platico mañana. Es que lo que desean nos la lograr a dar, aunque no la grabaron. Ya me. Entonces, ahorita en la noche podría traerle a la de el doctor para ver en línea también. Pero, y eso es todo. Yo creo que vamos a trabajar mejor en la noche. Ah, bueno, entonces, mañana mi seminario a las seis de la tarde. A las seis. Todos quedan a las seis. Sí. Sí. Nos vemos mañana. Solo una pregunta. Mañana tenemos examen de investigación. ¿Nos juntamos a las ocho o ya no nos juntamos a las ocho? ¿A quién asustará? Yo creo que mientras vamos a estar a las ocho. No, no les cuento. Sí que yo voy a estar a las ocho. Ah, ok. No, no les cuento. Ah, va, está bien. Mañana. Bueno, entonces, hasta mañana. Feliz noche. Gracias.